de este espacio. Eduardo, que sigues en la Semana Nacional del Emprendedor. Gracias, Víctor. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Sí nos encontramos en la Semana Nacional del Emprendedor, en la parte que corresponde al circuito hípico, donde colinda los estacionamientos que se han improvisado para los estudiantes que llegan a presenciar la Semana Nacional del Emprendedor. Por favor, déjame decirte que en esta semana se rompió el récord histórico en toda la vida de este recinto ferial de número de camiones registrados, más de 400, cerca de 420. Hoy casi no hay nada. Ahora está tapada esa parte, esa cabecera del circuito hípico, pero toda esta parte que estamos viendo, toda esta parte se llenó de camiones, toda la parte interna del circuito hípico se llenó con camiones. En este momento están bajando algunos muchachos, no van a recuperar algunos otros muchachos, pero es impresionante. Asistentes hasta el día de ayer, te puedo decir, más de 102 mil hasta el día jueves. Es muy probable que se llegue a la cifra de 125 mil. Nada más ayer hubo 29 mil 500, según los datos preliminares que me acaban de dar. Un éxito importante de esta Semana Nacional del Emprendedor, con un refresh de que hablaremos posteriormente. Muchas gracias, Víctor. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Eduardo, que nos estuviste reportando toda la Semana Nacional del Emprendedor.